Hola que tal y como están el día de hoy les traigo una guía sobre un campeón que encontramos en la facción de los enanos este campeón es un campeón épico tipo fuerza fuerte contra los campeones de tipo magia es un campeón que tiene buenas valoraciones se puede usar en jefe de clan dragón minotauro las torres de fuerza campaña defensa de arena golem torre de magia torre del vacío etcétera bueno vamos a ver las habilidades de este campeón y las cualidades este es un campeón que sus habilidades aumentan por su defensa un campeón que tiene buena defensa buen hp tiene una velocidad también decente y tiene resistencia los enanos destacan por tener buena resistencia bueno vamos a describir sus habilidades en el básico este campeón ataca un enemigo y tiene un 40 de probabilidad de aplicar un debuff de reducir defensa durante dos turnos esta cualidad en el básico es muy buena no es una probabilidad bastante alta pero es decente si le conseguimos copias llegamos a un 50 por ciento y con maestrías sería 55 por ciento su segunda habilidad ataca a todos los enemigos tiene un 50 de probabilidad de aplicar un debuff de reducir ataques durante dos turnos cura este campeón el 25 por ciento del daño hecho esta habilidad también su daño es basado en defensa entre más defensa le subamos más daño va a generar si la mejoramos aumentamos un 25 por ciento más quedaría 75 por ciento y la maestría sería un 80 por ciento y podemos reducir el tiempo de reutilización a tres turnos tercera habilidad aplica un buffo de 50 por ciento de protección a los aliados y un buffo de 15 por ciento de curación continua a todos los aliados excepto este campeón durante dos turnos esta habilidad es fantástica porque la podemos reducir nada más y nada menos que a tres turnos este es un campeón que yo diría que es casi un legendario o un legendario en los épicos porque además de ser un debuffer es un campeón de apoyo esta es una técnica de apoyo nos va a dar sustento a nuestros campeones y acá a la vez aplica un debuffo muy importante el cual es reducir el daño del oponente este es un campeón que te va a ayudar muchísimo a ir desbloqueando contenido en el juego ya que al reducir el daño del oponente vamos a hacer que nuestros campeones sean más fuertes no reciban tanto daño sea de los jefes de mazmorra o de las oleadas de campeones acá tenemos también un aura aumenta el aura de hp de aliados de tipo fuerza y por fuerza como ella en todas las batallas un 33 por ciento esta es un aura muy buenas 33 por ciento es bastante bastante hp excelente bueno vamos a ver las maestrías aquí tenemos las maestrías son las maestrías que yo recomiendo principalmente si la vas a usar en jefe de clan hay una maestría que también la podría reemplazar y es esta coración de gloria la puede reemplazar por esta en caso de que solamente la vayas a usar para mazmorra y arenas ya puedes colocar esta una maestría que es muy buena cura este campeón el 10 por ciento de su máximo hp cada vez que muere un enemigo en cada ronda les voy a explicar que es cada ronda bueno cada ronda es por ejemplo cuando un jefe de mazmorra ataca y nuestros campeones se reinicia su barra de turno y ellos van a atacar eso es una ronda igualmente en las arenas cuando los oponentes todos atacan y nuestros campeones van a atacar otra vez eso también es una ronda bueno vamos a ver cómo la tenemos equipada yo la tengo equipada con el set de de vida y de atontar o sea de sueño tenemos cuatro artefactos porque para completar el set de atontar tenemos que tener cuatro artefactos y este set tiene un 25 de probabilidad de atontar pero con esta maestría que tenemos acá que es esta francotirador tenemos un 5% más ya tenemos un 30% de 2000 de dormir a los oponentes este campeón le va a aumentar mucho la puntería la defensa y el hp no te puedes olvidar del hp por esta maestría la cual protege a los aliados entonces si generan mucho daño a los aliados el campeón se va a morir como no tenga hp no es como otros campeones que le puede subir solo en defensa 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 o hp hp ya este campeón hay que conseguirle yo recomiendo una coraza de hp porcentual y guantes de defensa porcentual las botas se las tengo de velocidad pero si quieres que sea más resistente puede sacrificar un poco de velocidad yo la tengo con 185 y le colocas botas aquí sean de defensa porcentual o de hp porcentual acá en el escudo buscamos puntería y defensa porcentual en el casco ven que tenemos puntería, velocidad en el arma velocidad y hp les recuerdo que el arma no tiene defensa porcentual solo hp porcentual el estandarte se lo vas a buscar de puntería el amuleto de defensa base el anillo puede ser también de hp o defensa básica vamos a ver los sets que yo recomiendo para este campeón se puede jugar mucho con los sets con este campeón hay muchos sets que pueden ser utilizados para ello puedes utilizar sets de resistencia sets de defensa el set de defensa solo se consigue en el golem es la única parte donde puedes conseguir sets que brinde defensa set de vida si eres nuevo o estás en min game puedes farmear en golem ya que no vas a tener tantos artefactos del set inmortal que brinda el jefe de clan acá hay otro este el set maldito iría genial también con ella para aquí dice set de 4 50% de probabilidad de aplicar un dibujo de curación reducida va genial también para sea para mazmorra o para las arenas set provocar también es bueno tiene con 4 artefactos tiene un 30% de probabilidad de aplicar un debut de provocar es excelente vamos al dragón que set hay en dragón que sirven para ella set de puntería de velocidad set de robar vida un set tóxico también podría ir bien set de escarcha atontar le tenemos el set de atontar set incondicional también va genial con ella se le puede colocar una cantidad de set a este campeón en set de inmunidad también se le puede colocar iría bien en las arenas set de escudo también se le puede colocar este también de regeneración 4 artefactos te da un 10% de curación en cada turno set de aturdir también se le puede equipar bueno vamos a hacer una demostración vamos a hacer una demostración aquí en el minotauro excelentísimo para avanzar en las mazmorras vamos a hacer un automático bien aquí protegió a nuestros campeones enseguida ya que nosotros la tenemos con mucha velocidad ahora les comento sobre por qué la tenemos así de rápida porque sería recomendado que ella fuera la última que atacara para aprovechar al máximo la protección aliada pero eso sería en caso de que la estemos usando en jefe de clan así de rápida solo se aprovecharía un turno la protección de aliados pero va excelente en las arenas que necesitamos que sea bastante rápido vean reducir ataque esto nos hace avanzar mucho en las mazmorras listo ya se murió este minotauro se murió bueno esa fue la demostración en el minotauro vamos a hacer otra demostración en el dragón vamos a atacar al dragón 15 no vamos a hacer una mutación en dragón etapa 17 aquí tenemos estos campeones ya escogidos esta campeona va excelente con un campeón como boticario ya que ella al proteger a los aliados va a bajar mucho su vida ya que va a recibir el 50% del daño que le hagan a nuestros otros campeones en caso que sea un ataque en área entonces ahí está boticario disponible para recuperarla enseguida también iría excelente con un campeón que que reviva a nuestros campeones este es el equipo que vamos a llevar aquí llevamos un Tyrell que va a reducir defensa a todos los oponentes guardián de reliquia que va a ir como nuker va excelente contra dragón tipo magia tenemos un boticario que va a dar velocidad y va a curar tenemos aquí otro legendario que va a aplicar quemar a todos los oponentes también va a dar protección aliado así como es listo vamos a iniciar aquí explico protección aliado va genial por si alguno queda vivo también es bueno para mormorra más avanzada para que disperse el daño de nuestros campeones como se luce ese guardián de reliquia parece que fuera una guía de guardián de reliquia vean aquí reducimos el daño que va a generar el dragón reducimos defensa eso va excelente vean que guardián de reliquia logró pegar más fuerte gracias a que ella redujo la defensa del dragón claro que también traíamos a Tyrell que cumplía esa función bueno esta fue la demostración aquí en el dragón les voy a dejar al final del vídeo voy a dejar también unos ataques en arena para que vean cómo se comporta en las arenas quiero aclarar que esta cuenta me la prestó un amigo que se llama Alex gracias Alex por prestarme esta cuenta estoy haciendo pruebas con la cuenta de él me la prestó está a disposición para seguir haciendo vídeos para el canal bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo mando un saludo a todos los suscriptores y hasta luego gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias.